Lamentable y preocupante situación. En Urrao se incrementan los accidentes de tránsito con desenlaces fatales. En zona rural, un joven estudiante que cruzaba el grado 11 en la normal perdió la vida. Después de verse inmerso en un accidente, fue remitido a la ciudad de Medellín, donde posteriormente falleció. También en zona urbana, un conductor de transporte de carga perdió el control de su motocicleta, colisionó con un poste y finalmente con un muro. Las graves heridas que sufrió provocaron su muerte. En lo que llevamos corrido este mes de julio, hemos atendido 27 accidentes de tránsito. Recordemos que esos accidentes de tránsito que nosotros atendemos o hechos o siniestros de tránsito, tránsito solamente atiende eventos de tránsito relacionados con lesionados y fallecidos. Es decir, solo daños, reitero, no atendemos con la última modificación de la norma que hubo. En esos días hemos atendido 27 siniestros viales. De esos 27 siniestros viales tuvimos, se presentaron 9 choques entre vehículos, 11 caídas de ocupante, 4 atropellos y 3 choques con objetos fijos. Los incidentes se han trasladado a zona urbana y rural del municipio, con colisiones entre vehículos y motociclistas. A la hora de atender las emergencias, las autoridades han encontrado falta de documentación. Bueno, ha venido un aumento sustancial en estas últimas semanas en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito graves, donde se ha presentado la atención de múltiples pacientes con traumas de consideración que ponen, digamos, en riesgo, peligro la vida o la integridad de estos pacientes, donde el cuerpo de bomberos ha tenido la atención oportuna. Lastimosamente personas que reciban algún tipo de lesión grave por simplemente no tener un casco puesto, aparte de eso, pues también por exceso de velocidad en área urbana, por no portar ya los elementos documentales, pues es otra exigencia, como les digo, pero el llamado es a que, hombre, tengamos autocuidado. No solo es el cuidado de nosotros, sino también el cuidado de las demás personas y los demás usuarios en la vía. El exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez sin los debidos elementos de protección, haciendo maniobras peligrosas, incluso por falta de reductores, como ocurre en la ronda, han aumentado las probabilidades de los accidentes, en algunos casos fatales. Llamarlos a la prudencia, que conduzcan dentro de los límites de velocidad permitidos, recordemos que en el área urbana son 30 kilómetros por hora, recordemos siempre que se va a utilizar o van a salir en su motocicleta siempre a utilizar el casco, no solo ponérselo, también abrocharlo, que no tengan también su celular dentro del casco, todo ese tipo de cosas son muy básicas y ya todo el mundo lo sabe.